¡Hola mis sabios! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal. Yo soy Allen Levassi y por fin, chicas, por fin les voy a estar mostrando el proceso de este cambio de look. Yo sé que me tardé bastante en subir este videito, chicas. De hecho, me acabo de hacer mi retoque. O sea, ya pasó bastante tiempo desde que me lo pinté por primera vez. Y estaba un poco dudosa en subirlo porque no quedó como yo esperaba, honestamente. Pero al ver que muchos de ustedes me preguntaron qué tono utilicé, qué productos utilicé, etc., pues decidí subirlo. Todos esos clips los grabé, les digo, cuando me pinté el cabello. Solo que en esa ocasión, yo me lo pinté en diciembre, justamente el 24 de diciembre, chicas. Pero ya no les grabé cómo me quedó. O sea, después de que me lo lavé y así, ya no les grabé el resultado porque se me había hecho bastante tarde. Y ese día la pasé con mi mamá. Y pues ya me estaba llamando. ¿Y a qué hora vas a llegar? ¿Y a qué hora vas a llegar? Me estresé un poquito. Entonces, pues ya nada más me metí a bañar, me arreglé y me fui para la casa de mi mamá. Los demás días se me pasó, chicas. Ya no grabé cómo quedó el resultado, pero así es como se ve. Les digo, me acabo de hacer el retoque y así es como se ve. Recién pintadito. He de aclarar, chicas, que no me quedó parejo. Honestamente, no me quedó parejo. O sea, de la parte de arriba sí se ve, pues, vean. Se ve súper bonito. Es un tono cobrizo muy, muy padre. Pero de las puntas no me quedó tan clarito. Vean. Vean. Vean la diferencia. Y lo que pasa es que en las puntas, pues, traía tinte negro. Entonces, por eso no me agarró muy bien. Aparte, esa primera vez que me lo pinté, chicas, ahí, ahorita, ahorita en la descripción les voy a decir cuánto, cuánto ocupé. O sea, qué cantidad ocupé para aquella ocasión, ¿vale? Me lo pinté mal porque empecé con el cuero cabelludo y al último las puntas. Entonces, pues, no. Las puntas nunca se me iban a teñir de este color. Aparte, no me lo dejé el tiempo suficiente. En aquella ocasión, recuerdo que me lo dejé únicamente como 20 a 25 minutos y ya. Porque me dio un poquito, me dio un poquito de nervio, chicas. La verdad, me dio un nervio quedarme pelona porque ustedes van a ver ahorita cómo preparo el tinte y así. Y, pues, es que el tinte lleva peróxido. Bueno, entonces, pues, sí, me dio como cosita. Y ya en esta ocasión, que fue el retoque, chicas, empecé de medios a puntas y al último me retoqué en la parte de arriba. Y, de hecho, se ve todo, se ve todo, se ve todo raro mi cabello, chicas, porque vean, aquí en el crecimiento del mes, no me agarró tan bien porque les digo que empecé de medios a puntas. No, es un relajo, chicas, es un relajo, pero poco a poco, poco a poco, ahí voy dándole al tono que quiero, un tono cobrizo, cobrizo intenso. Y ahí vamos más o menos. Vean, se ve bastante lindo, pero sí está medio, como medio pinto. Porque yo solita, pues, no puedo. Mi cabello está sumamente largo. Y vean, o sea, vean aquí, no se ve como arriba, chicas. Pero ustedes lo pidieron, chicas. Así que yo les voy a estar dejando con esos clips, ¿vale? Chicas, disculpen de verdad el fondo. Pero ya me agarró improvisada, se me está haciendo súper tarde, ya son las 12.55. Y si no me apuró, o sea, olvídenlo. Entonces, bueno, ya no voy a acomodar mi aro, ya no voy a, o sea, ahorita no pienso grabarles sentada, donde siempre grabo. Les digo, estoy improvisando. Así que, bueno, yo tengo el cabello enorme. Lo tengo súper, súper largo. Y si no me creen, o sea, vean esto. O sea, está enorme mi cabello. Muy, muy largo. Entonces, yo compré dos, bueno, compré cuatro tintes, ¿vale? Dos de cada tono que voy a utilizar. El primer tono, que es el principal, es el tono que todo mundo utiliza para llegar a el cobrizo. Para llegar al tono cobrizo, es el 7.44. Voy a estar utilizando la marca Cool Color, ¿ok? Vean. Este es el 7.44, se llama Rubio Cobrizo Intenso. ¿Ok? Compré dos. Estuve comprando dos. Y el otro tono que voy a utilizar, o pues sí, con el que voy a hacer mezcla, será el tono cobre de la línea Reflects. También es de Cool Color, pero es de, dice ahí, Reflects. ¿Ok? Entonces, bueno, también compré dos. Porque, bueno, la señora que me los vendió me dijo que necesitaba dos, porque está súper largo el cabello y sí lo creo. Bueno, cada tinte viene con su respectivo peróxido, ¿ok? No recuerdo cuál tinte viene con el peróxido de 20 y cuál con el de 30, porque así me los vendieron. Me vendieron el peróxido de 20 volúmenes, de 20 volúmenes es este, y el de 30 volúmenes. Vean. ¿Ok? Pues en realidad son cuatro peróxidos, dos de 20 y dos de 30, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es utilizar, estos tubos los voy a utilizar completos. Y de los otros dos los voy a utilizar a la mitad, al igual que con los peróxidos. Uno los voy a utilizar completos y los otros a la mitad, ¿ok? Y vamos a ver si con eso me alcanza para todo el cabello. Esperamos que sí. Y pues ya lo que me sobre lo puedo utilizar, digamos, como para mi retoque, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, vámonos a lo que nos truje. No compré guantes, chicas. Mi mamá me iba a traer unos guantes. Ella va a venir ahorita, bueno, quedó de venir ahorita. Pero no sé a qué hora vaya a llegar. Y si yo no me apuro, pues nomás no. Y ya me lo quiero pintar. Ya es una locura que traigo de ya hace un tiempo. Entonces, pues me voy a apurar. Espero que no se me manchen tanto las manos. Así que vamos a ello. Ahora sí, chicas, es momento de la mezcolanza. Y sirve que probamos como otro hack viral de TikTok. Yo no compré una charolita especial para mezclar. Así que voy a estar utilizando este topper de Alpura. Por eso es bueno guardarlos. Bueno, voy a empezar con este tubito, vean. Y lo que haré es cortarlo de la parte de aquí arriba. Lo voy a abrir. Aquí trae como un piquito justamente para que rompa. Y de aquí le voy a soplar para que todo salga por acá. Vamos a ver si funciona. No funciona. Ok. Ahí está. Como quiera, ahorita lo voy a romper bien. Y lo voy a rascar porque ya sabes que... Porque sabemos que aquí somos el címico. Así hay que aprovechar todo. Vamos con el otro que es este. Que este es el cobrizón. Bueno, el cobre. Ah, está potente el olorecito, eh, chicas. Está medio potente el olorecito. Bueno, vámonos. Vamos a hacer lo mismo. Rompemos. Y este es el que tiene color, vean. Ok, ya manché la sudadera de mi esposo. No se ve, ya. Ahí está. Y, oh my God, esto se ve que se iba a manchar. Voy a terminar con las manos súper manchadas. Como quiera, igual ahorita mejor me amarro unas bolsas o algo. Porque sí, sí mancha cañón. Bueno, ahora vamos a pasar a agregar el de 30 volúmenes. Aquí pues no hay orden, chicas. Vamos a aplicarle toda la botellita. Y también el de 20 volúmenes, ok. Vamos a hacer la mezcolanza. Yo veo que esto está bastante bien de cantidad, chicas. O sea, como quiera ahorita voy a ir revolviendo. Pero yo veo que es bastante buena cantidad. Y la verdad sí me da como cosita. ¿Con qué lo revolveré? Ay, voy a agarrar un cuchillo. I'm sorry. Voy a empezar a batir todo esto. Ahorita les muestro. Ok, vean. Hay que mezclar súper, 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 súper bien. Que se vayan los grumos. Y yo digo que esto es buena cantidad, chicas. Pero no lo sé. Igual, yo creo que es que hay nos... La verdad a mí me da miedo con el peróxido. Porque siento que le eché bastante. O sea, ya son 50. O sea, le eché 50 volúmenes en total. Entonces es bastante. Así que yo creo que de los otros dos tintes que me quedan. Le voy a echar la mitad. Pero peróxido ya no le voy a echar, chicas. Porque ya es un montón. Ahora. No sé realmente cuánto dejarme esta cosa en el pelo. Yo me lo voy a dejar unos 20, 30 minutos por mucho. No más. Vamos a ver cómo agarra esto. Vean, ahí estamos en la mezcolanza. Ahí vamos. Ok, chicas. Todo esto fue lo que salió de mezcla. La verdad es que sí es bastantito producto. Pero yo siento que sí me va a terminar faltando. Entonces sí voy a tener que abrir la mitad de los otros. Y pues que sea lo que Dios quiera, chicas. Que sea lo que Dios quiera. Recen por mí porque no me quedé calva. Así que bueno. Voy a echar nada más la mitad. Entonces ahorita ya no los voy a cortar de aquí. Estos ya nada más los voy a abrir pues normal. Les digo porque nada más voy a ocupar la mitad de ambos. Y les digo la mitad pues la guardamos para cuando me quiera hacer el retoque. Yo creo que ahí. Así está bien. Ahí está la mitad. Más o menos. Y nos vamos con la otra mitad de este. Es que sí tengo bien grande, bien largo el cabello, chicas. Lo tengo súper, súper largo. Y pues para que sí se penetre bien, bien del producto. Yo creo que ahí. Echamos un poquito del cobrizo. Un poquito más. Ahí está. Ya la mitad. Guardamos la mitad para el retoque. Y de estos pues que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Nos vamos con la mitad de la botellita. Más o menos ahí. Ese es el de 30 y el de 20. Igual la mitad. Falta un poquito de este. Creo que ahí está. A la mitad. Ya. Vamos a guardar estos. Y vamos a mezclar de nuevo, ¿ok? Hasta obtener la misma consistencia que la otra mezcla. Y vean, chicas. Ahí ya más o menos va quedando. Ahora sí. Vean que se está desbordando todo esto. Yo creo que en uno de litro hubiera quedado mejor. Pero bueno. Vamos a pasar al baño porque no quiero hacer aquí mi desmoda, ¿ok? Antes de pasar al baño, chicas. Voy a ponerme un poquito de aceite de bebé. En la origuita de aquí de mi frente para que no me manche tanto. Yo he visto que se ponen vaselina, pero no tengo vaselina. Entonces me voy a poner un poquito de aceitito. Yo sé que voy a terminar toda manchada, toda batida, pero... Pues ni modo. Y justo hoy que es 24, chicas, voy a andar toda batida. Pero bueno. Ni modo. Es parte de ser bellas, chicas. Ok, chicas. Logré ponerme unas bolsas y tiene muchísimo que no me pinto el cabello. Y nunca me lo he pintado así, o sea, más claro que mi tono de mi cabello natural. Este es mi cabello natural, chicas. Les digo como, pues, chocalatito. No es negro tampoco. Yo siempre que me lo pinto, me lo pinto de negro. Ahorita ya tiene muchísimo que no me lo pinto fácil. Unos tres, cuatro años aproximadamente. Entonces, pues bueno, no sé si empezar por las puntas o por la raíz. No sé. No sé, chicas. Pero ahorita como Dios me dé a entender. Yo creo que voy a empezar con la parte de arriba. Voy a empezar así como con mechones. Y me lo voy a ir poniendo todo hacia arriba. Y ahorita me voy con la otra parte. Que sea lo que Dios quiera, chicas. Aquí está. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar a ver cómo resulta toda esta travesía, chicas. No soy experta, lo aclaro. Todo esto lo estoy haciendo bajo mi propia responsabilidad. Si me quemo el cabello es mi responsabilidad por yo hacer locuras y por no ir con un experto para que me haga pues el trabajo, ¿no? Entonces, aclaro. Aclaro ese punto, ¿vale? Ahorita mi esposo no está. Justamente lo quise hacer porque sorpresa. Vamos a ver cómo reacta. Bueno, sí le dije que me iba a pintar el cabello, pero no le dije de qué color. Nada más le dije que me va a pintar el cabello. Él, la verdad, no es tan fan de que yo me haga cosas en el cabello. Pero esta locura, les digo, ya la traía desde cuando. Eso es... Y pues listo, bebés. Les digo, a pesar de que no obtuve el resultado que quería de una, siento que poco a poco puedo ir llegando al resultado deseado. El próximo mes me voy a hacer de nuevo un retoque y por lo mismo voy a empezar de medios a puntas y únicamente me voy a retocar así como en las raíces. Ya no me voy a pintar tanto en esta parte para que se vaya viendo como parejo. Y pues, ¿qué les digo? La verdad, ya me hacía falta un cambio de look. Les digo, en la luz, en la luz del sol, este tono se ve espectacular. Me encanta, chicas, vean, aquí no brilla mucho. Y les digo, pues poco a poco, poco a poco voy a ir llegando al tono deseado. Pero, pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme su like. No se olviden de seguirme en mi Instagram, el cual les va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y sin nada más que agregar, yo me despido. Les mando un fuerte besote, un abrazo. Y nos vemos prontito en un siguiente video.